Las Huellas del Alba Las Huellas del Alba ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está mi amigo? Solo siento bruma en mi corazón Diga hermosa, te fuiste lejos Siento mi cuerpo respirar La indiferencia nos ha matado Desvierten que no triunfé la maldad Mi alma está presente, no soy luz ni sombra Estaré refugiendo Mientras alguien recuerde Prende un serio Padre querida Padre llévame flores Ríe por mí Padre llévame flores Gracias por ver el video. 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 Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Y vamos a iniciar nuestro ritual. Hoy es un programa sumamente especial. No solamente para un servidor y este espacio de activismo cultural llamado Las Huellas del Alba. Es un programa especial para todas las personas que tengamos que abordar un tema fundamental para la historia de nuestro país. Sí, vamos a estar hablando de mañana, el 2 de junio, pero propiamente también es especial porque la invitada que está hoy aquí con nosotros aprecio su trabajo, admiro su trabajo y no solamente como docente. Tengo el gusto y el orgullo también de decirlo. Soy estudiante de ella en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cursé la asignatura de teoría política 3. Ella es docente de la licenciatura de ciencias políticas, de la maestría en ciencias sociales, es investigadora de la universidad porque rápidamente les voy a platicar sus credenciales. Ella es doctorada en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorada por la Universidad de Yale. Así que hoy aquí con nosotros la doctora Concepción Delgado Parra. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Hola Alex, pues feliz, feliz de estar en tu espacio, feliz de sentirme aquí en casa. Perfecto, pues bienvenida. Y hoy es un día importante, pensándolo bien, todos los días tienen esas peculiaridades, esas vivencias, esas experiencias de ir escribiendo historias. Pero hoy en especial tengo que decir dos motivos fundamentales. El primero, que usted esté aquí porque es una manera de hacerle un reconocimiento de manera pública, oficial, porque quien pasamos por sus aulas nos enseña a pensar de otra manera. A sentir de otra manera, inclusive a sentir la investigación de otra manera. Pero también usted está aquí porque queremos platicar con usted, charlar sobre un tema fundamental para la vida política, sí, de nuestro país, pero también para la historia social de muchos de los seres que vamos a estar integrando una decisión electoral el día de mañana. Y qué mejor que usted nos lleve de la mano, que nos diga su percepción, sobre todo como investigadora y como una persona que estudia, analiza la ciencia política y la filosofía política. Así que la primera pregunta para usted, ¿en qué sentido estricto tenemos que hablar del día de mañana como participar nosotros como sociedad en el derecho a nuestro voto? Es decir, mañana va a ser un día fundamental para nuestra historia, para nuestro aquí, para nuestra ahora y después de 10, 15, 20 años también vamos a estar hablando de este suceso. Pero de qué manera yo como sociedad es importante participar, hacer valer mi derecho a ir a votar. Y sobre todo, ¿por qué es importante que yo acuda a votar y que no me quede en casa? A lo mejor yo digo, no, no, mejor mañana me quedo a ver Netflix o cualquier otra cosa, me abstraigo de la realidad, me enajeno con otro tipo de cosas y mejor que otros tomen la decisión. ¿Yo para qué? Así que adelante, doctora, por favor. Bueno, pues antes que nada saludar a tu audiencia y agradecerte, reiterarte mi agradecimiento por la invitación, por permitirme estar en tu espacio. En efecto, considero que el día de mañana es un día histórico, no es un día como cualquiera, no es una elección como cualquiera. Por primera vez en la historia de nuestro país, seguramente vamos a tener una presidenta mujer, porque justamente las dos punteras son mujeres. Y digamos, quien va en tercer lugar, es muy complicado que alcance a las dos candidatas. Entonces, sí, estamos ante un momento histórico en términos de… vivimos en un país con mucho machismo, con una cultura que tiene, digamos, un patriarcalismo arraigado. Entonces, resulta un tanto sorprendente que por primera vez en la historia de este país, pero no solamente pensando en México, sino también pensando en Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México nunca han tenido una mujer presidenta. Y resulta que México va a inaugurar, digamos, esa cuestión. Esto es algo muy importante y me parece que poco se habla de ello. Se habla más de las disputas entre los partidos políticos tradicionales, entre el nuevo partido, el partido que está en el gobierno, el partido oficial. Se habla más de esas cosas, pero no se habla realmente de lo que significa que una mujer vaya a llegar al poder, al poder máximo de este país, al poder máximo político de nuestra República Mexicana. Entonces, en ese sentido me parece que estamos ante un día muy, muy importante. Otra cuestión que me resulta también importante señalar es, evidentemente todo mundo estamos al tanto de cómo se ha polarizado. Yo hablaría más que de polarización del país, hablaría de politización del país. No hay que tenerle miedo a las confrontaciones, no hay que tenerle miedo al conflicto político. Justamente el conflicto político, su gran virtud es que permite el desarrollo democrático. La cuestión es, cuando las instituciones empiezan a fracturarse en términos de que no funcionan, es decir, cuando hablo de que no funcionan, me refiero a la idea de que solamente a unos se les castiga por hacer ciertas cosas y a otros no. Las instituciones tendrían que ser imparciales, particularmente el INE, tendría que señalar las cuestiones que tendrían que respetarse y hacerlas realmente respetar. Sin embargo, esto no ha sucedido de este modo. De hecho, ahorita estamos en la veda electoral y pues los partidos políticos no han actuado en consecuencia. Han generado un sinnúmero de noticias falsas, pero no solamente son noticias falsas en términos de que no tengan ninguna importancia, sino que estas noticias de algún modo intentan incidir en la decisión de la gente. Hace un momento mencionábamos quien usurpó en X, en la plataforma de X, la cuenta del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de las Fuerzas Armadas de México, en donde hay todo un conjunto de hilos donde pareciera que él está hablando y que está instigando la idea de que ya se volcó en contra del gobierno, del actual gobierno, el ejército, y que entonces ya está de lado, digamos, de la gente que quiere votar en contra de él. Esto sucedió ayer en la mañana y, bueno, evidentemente, pues eso genera muchísimas dudas por parte de la población, confusión de parte de la ciudadanía y, pues eso es una trampa radical. Claro, perverso. Perversa. Y como esta podemos hablar de muchísimas otras cuestiones. Entonces, lo que yo creo es un momento muy importante para la ciudadanía, independientemente de las preferencias que nosotros tengamos, es un momento muy importante porque significa que la gente tiene que informarse para tomar una decisión y el día de mañana votar. Yo lo he mencionado justamente en muchas de mis clases, cuando señalo que hoy ir a votar para mucha gente, sobre todo, no hablaría solo de los jóvenes, también los adultos lo piensan así, consideran que no vale la pena, que no tiene ninguna importancia, que de todas maneras las cosas no van a cambiar. Yo les diría que recordaran que quienes nos regalaron el derecho al voto fueron personas que lucharon por ese ejercicio de esa libertad, de ese derecho político fundamental. Hubieron muchísimos muertos, muertas, que lucharon, digamos, para que lográramos tener este derecho y simplemente soslayarlo me parece una falta de responsabilidad de la ciudadanía, de quienes lo piensan así, por supuesto, son excepciones, pero deberíamos de recordar que cuando heredamos un derecho tenemos que seguir luchando por él. No es la idea de que ya quienes nos antecedieron nos dejaron este regalo y entonces ya no hay nada que hacer. El derecho a elegir a nuestros representantes es muy importante. No es la única, no es la única posibilidad de ejercer, de llevar a cabo el ejercicio político, pero sí es una vía fundamental para empezar a modificar las instituciones y sobre todo para empezar a creer en nuestras instituciones. Y es el ciudadano el que pone y el que quita. Eso es muy importante entenderlo. Independientemente de que venimos de una historia larga, de un partido único, de un partido que ha sometido, que ha reprimido, pero ya llevamos también algunos momentos de posibilidad de actuar de otra manera. Entonces, en ese sentido, yo sí invitaría a la gente, a la ciudadanía, el día de mañana a ir y votar por quien ellos quieran, por la mejor opción, por quien consideren que es su proyecto ideal, es un primer momento para empezar a construir nuestra democracia. Otro elemento que me gustaría destacar tiene que ver con esta idea de romper con lo que hoy es el sistema de partidos políticos tradicional. Yo creo que por primera vez en la historia, también es un hecho histórico, vamos a romper realmente con el partido que ha permanecido tradicionalmente en el poder. Esto significa que hay un reajuste, un reacomodo, una nueva configuración del sistema de partidos políticos. Seguramente todo este movimiento que ha habido en torno a la oposición se va a configurar en términos de un nuevo partido político. Y va a ser un nuevo partido político que en caso de ganar la opción que nos han dicho todas las encuestas, seguramente se van a confrontar de manera muy fuerte con el nuevo gobierno. Si es que hay continuidad, va a haber una confrontación muy, muy fuerte. De hecho, toda esta lista de los abajo firmantes en la última semana que apostaron por decir que estamos en derivas autoritarias y demás, pues ya están perfilando, digamos, una forma política que van a instrumentalizar en lo que está por venir. Y no hay que olvidar que todo este grupo de intelectuales que han funcionado, digamos, a un poder hegemónico, pues se van a configurar en términos de un partido político y ese partido político seguramente se va a hacer más radical que la propia derecha. Entonces, pues es importante tener información sobre todo esto y sobre todo que la ciudadanía tenga acceso a la información. Este tipo de espacios a mí me parecen sensacionales porque justamente permiten tener otra visión de lo que es la política en nuestro país. La política no solamente la hacen los partidos políticos, las instituciones. La política la hacemos todos y cada una, en nuestros pequeños espacios de vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras formas de relacionarnos con el resto, en donde vivimos, en nuestro condominio, en nuestro barrio. Nosotros hacemos política todo el tiempo. Lo que pasa es que a eso no le denominamos política. Suponemos que la política solamente son los representantes que toman las grandes decisiones por las y los mexicanos y no es así. Se hace política cuando me subo al metro y discuto y defiendo mi espacio. Se hace política cuando voy a la escuela y estoy en un salón de clases y hablo y discuto y argumento. Y yo insisto, no hay que tenerle miedo al conflicto. Hay que tenerle miedo al silencio, a que no haya nada. A eso sí hay que tenerle silencio. Porque como decía Freud, cuando hay dos y entre esos dos, los dos están de acuerdo y solo habla uno, significa que alguien está siendo silenciado. Temas interesantes para ir abriendo, digo, ¿qué entrada hace usted? Pero me gustaría centrarme en un punto. Dos, dos de junio de 2024. Prácticamente la soberanía radica en los que vamos a ir a votar, ¿cierto? Nosotros como el pueblo, realmente hablando de democracia representativa, que yo apelo un poco más a la participación. Pero mañana es fundamental. Pero de qué manera yo como ciudadana, como ciudadano, participo, no solamente estar informado, sino ir vigilando el proceso. Porque desde luego que va a haber una pugna. Porque los que pierdan van a decir que hubo inconsistencias, van a querer irse a una situación legal, de que no, que así no fue, que porque hubo trampas, que porque no sé qué tanto. Pero viene el proceso de un cambio de administración. Pero yo como ciudadano, ciudadana, que no tengo participación en alguna fuerza política, cualquier color, cualquier situación, ¿cómo puedo ir vigilando que mi candidata o la que ya quede, de verdad haga valer de entrada la democracia? Que no se llegue a eso que lamentablemente se ha configurado, sobre todo en los medios masivos, en los que ya han sido oficiales durante mucho tiempo y que sirven a ciertos intereses. Es decir, que de verdad no se llegue a un autoritarismo, a un México totalitario, donde solamente una voluntad, sino realmente, más allá de que lo que me digan que tenga que yo decir o replicar como coro, sino que yo desde mi autonomía, desde mi pensamiento, vigile este informado o informada, pero sobre todo, insisto mucho, la democracia no solamente es mañana, mañana en las casillas, sino seguir el proceso y sobre todo el sexenio que entra, que va a ser este 2024 y se termina en el 2030, y lo que sigue. En concreto, la ciudadanía, de verdad, si nos estamos politizando o solamente estamos siendo parte de una simulación de reacomodo de intereses. Eso me gustaría que usted me ventilara esa pregunta y sobre todo esa duda. Sí, pues yo creo que es las dos cosas, o sea, las fuerzas que han tenido tradicionalmente el poder, quieren seguir teniéndolo. Y bueno, eso es evidente, no podemos ser inocentes y suponer que ahora sí vienen de buena lid y que entonces hoy sí quieren, ya cambiaron y quieren hacer las cosas democráticamente, incluyentes, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así. Yo creo, la lucha política siempre es una disputa, siempre es una disputa. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, y como ciudadano, como ciudadana, ¿qué puedo hacer? Lo primero es hablar, o sea, generar espacios de discusión sobre esto. La mejor forma de vigilar un proceso es hablar de ese proceso. Y en ese sentido, las cosas han cambiado mucho. Las redes sociales, para bien y para mal, nos abren un espacio de debate y de discusión, en el que se incorpora a la gente, el celular, lo que decíamos, simplemente una persona con un celular que va y graba un momento en el que está sucediendo algo que es equivocado, que es ilegal, todo eso cuenta, todo eso cuenta porque estamos haciendo público, digamos, un proceso que antes se libraba, digamos, entre unos cuantos. En lo oscurito. En lo oscurito. Y que eso sigue sucediendo, siguen habiendo acuerdos, o sea, podemos ver que un candidato de un partido a un, no sé, a un gobierno municipal, traiciona al partido, y entonces le dice, bueno, si yo recibo esto, entonces estos votan por ti, pero para la grande va, o sea, hacen sus acuerdos. No podemos pensar que la gente, que los políticos que están ahí, son gente honesta, pero tampoco podemos decir que todos son deshonestos. Y yo creo que también son procesos. Yo creo que en la medida en que los ciudadanos que tengan, digamos, este interés por el bien común, por la solidaridad, por generar formas de solidaridad, por generar formas de inclusión, pues también se van a ir incorporando poco a poco a estos espacios. Yo confío mucho en los jóvenes. La verdad, yo confío profundamente en los jóvenes. He visto cosas que a mí realmente me sorprenden. O sea, por ejemplo, esta consulta que hicieron los universitarios, las universitarias, sin que nadie los ayudara, no les dieron un peso para poder organizar, y estuvieron en cerca de 460 planteles, levantando la encuesta para ver cuáles eran las preferencias entre los jóvenes, pero además organizándose de manera autónoma, pero además generando publicidad, publicidad en el sentido positivo, porque siempre se piensa la publicidad como propaganda, no la publicidad tiene que ver con hacer público, digamos, ese ejercicio que la gente está haciendo. Esos son procesos totalmente autónomos, son procesos que te hacen, que te muestran, digamos, que están surgiendo cosas distintas el día de hoy. Hoy ya no hablamos de la misma manera, ¿no? De hecho, esto que estamos conversando en este momento, se sale de la lógica de los formatos, de las mesas tradicionales de discusión, en la que están los pleitos por defender a su candidato, por defender su postura. Como una escena ya hecha. Ajá, una escena ya hecha. Un guión. De hecho, pues, para ir a una entrevista, necesitas primero que te den el guión, si no, no voy porque no sé si te quiero contestar lo que me vas a preguntar, ¿no? Eso se está rompiendo. Y aunque haya, digamos, mecanismos que obligan, hay formas de poder hegemónicas, tanto en la comunicación como en las instituciones políticas, la gente estamos haciendo otras cosas, estamos generando otras formas de relacionarnos. Y ahí me parece que ahí es donde está la oportunidad de la gente de a pie, ¿no? Sí, totalmente. Y hablo de la gente de a pie como nosotros, que no tenemos un micrófono, ¿no? O sea, tradicionalmente no nos ofrecen un micrófono para hablar a las personas que, que digamos, que hacemos nuestra vida cotidiana y que pareciera que no nos interesáramos por la política. Yo creo que no. Yo creo que la gente está muy interesada. Y además está muy interesada en que las cosas salgan bien, ¿no? Independientemente del color al que le vayas. Claro. Pues tú quieres que las cosas salgan bien. Y yo creo que en ese sentido también estamos en un momento histórico, ¿no? Independientemente de que los medios y algunas posturas intenten mostrar de que todo es un caos y de que finalmente todos estamos, digamos, en un encono y que entonces no podemos ni siquiera discutir, hablar. No, yo creo que sí podemos hablar. De hecho, hemos aprendido a argumentar, ¿no? Y cada vez mejor, ¿no? Y cada vez mejor. Cada vez lo hacemos mejor. Opinando. Oiga, doctora, desde luego que son dos proyectos políticos, dos proyectos, lo podemos llamar democráticos, eso estaría también como para ahondar, pero la pregunta no va por ahí. Que no solamente son nacionales, o sea, que rompen las barreras, que tienen que ver con proyectos políticos de intereses económicos, políticos, sociales, culturales, que no obedecen solamente a nuestra nación. Independientemente de quién vaya a quedar, esos proyectos desde luego que hay personas que organizan, orquestan todo esto. La sociedad mexicana, ¿qué tanto, utilizando lo que usted dijo, ya somos mayores de edad? ¿Qué tanto que ya no estamos en esa parte de paternalismo político que nos dicen, mira, debes de pensar por acá y te digo? No, no, no. Estamos en una situación que pareciera que estamos madurando, que pareciera que estamos avanzando, que ya estamos desarrollándonos, creciendo. Pero que tanto a esos orquestadores mundiales realmente les conviene que nosotros sigamos haciendo espacios alternativos o de repente van a decir, no, ¿saben qué? Eso no entra dentro del guión de los intereses internacionales. No, pues, por supuesto que eso no le va bien a esos intereses, ¿no? Pero, sin embargo, otra vez, yo insisto, cuando la potencia es tal como está sucediendo en México, esos poderes tienen que abrir espacios, ¿no? Y ahorita estoy pensando a propósito de esta pregunta que me haces. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, esta última semana con todos los medios periodísticos importantes de Estados Unidos? ¿No? Wall Street Journal, el Washington Post, el New Yorker. O sea, han estado haciendo, a pesar de ellos, han estado generando un espacio para explicar lo que está sucediendo en México. Y es curioso porque han hablado de una de las candidatas, de la candidata puntera, obviamente, señalando que están interesados en saber quién es. Primero, que es una mujer, que es una mujer con mucha formación, que es una mujer que viene de una tradición que no es la que había gobernado en este país, ¿no? O sea, están hablando de ella y aunque le dan raspones, ¿no? Porque, claro, es natural, o sea, es parte de lo mismo. Y es parte del periodismo. El periodismo no puede simplemente decir que las cosas van muy mal o muy bonitas. No, tiene que ser un periodismo que tenga que lanzar alguna crítica, ¿no? Pero a mí me llama la atención muchísimo porque ¿quiénes son estas, digamos, quiénes son los dueños de estos medios? Pues son justamente de los que hablamos, de los dueños, no son dueños solamente de los medios impresos o de los medios de comunicación en general, sino que son los dueños de las empresas inmobiliarias, son los dueños de las grandes transnacionales, ¿no? Y ellos ya están teniendo que abrir ese espacio. No es porque ellos quieran abrirnos el espacio, sino que nosotros estamos empujando en esa dirección. Y, claro, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos poquititos años, digamos, con la emergencia de los progresismos en América Latina? Pues se han intentado sofocar, ¿no? Hay que pensar recientemente en Ecuador, hay que pensar en Perú, ¿no? Hay que pensar en Colombia, en la presión que ha tenido ahorita Colombia, la presión que ha tenido el mismo México, ¿no? Sin embargo, vamos caminando en una ruta que inevitablemente estamos abriendo un espacio. Y eso no es porque lo haga un gobernante en especial, no es un mesías, no, es la gente, la gente que impulsa, digamos, este tipo de proyectos. Tú decías, hay dos proyectos, ahí me voy a robar una frase que leía, creo que era Pedro Miguel el que decía, en realidad no estamos ante dos proyectos de nación, estamos ante un proyecto de nación y ante un proyecto de negocios, que son dos cosas totalmente distintas. Y, claro, por eso es que la disputa internacional es muy grande. O sea, la intervención que estamos teniendo de Estados Unidos, de la misma Unión Europea, ¿no? Es muy fuerte porque estamos lastimando intereses fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando ahorita? ¿Qué va a pasar otra vez con la soberanía eléctrica, no? O sea, otra vez vamos a regresar a los mismos temas, pero ya tenemos otras, digamos, otros procedimientos y otras formas de enfrentar esa situación. Después de la pandemia nos dimos cuenta, en efecto, que teníamos que ser autosuficientes en materia alimentaria, ¿no? En materia energética, en muchas cosas teníamos que ser autónomos, soberanos, y lo abandonamos porque decíamos es más barato comprar esos bienes a poco o con un precio reducido a producirlos. Y hoy nos damos cuenta de que no. Pero eso significa generar mecanismos de autonomía que potencien, por un lado, el trabajo de las personas en este país, ¿no? De los trabajadores que tengan acceso a derechos sociales, que no sea simplemente el surgimiento de, sobre todo, pues en muchos ámbitos, ahorita pensando en la cultura, la cultura, y hay que decirlo, en este sexenio se abandonó. O sea, se abandonó de manera radical y no se entiende que la cultura es un elemento fundamental para la política. Yo siempre señalo que ante una exigencia cultural, esto deviene siempre un proceso de lucha política. Y eso lo ha abandonado este gobierno, ¿no? Entonces, vale la pena señalarlo y señalarlo desde estos espacios como una manera de refundar, de reivindicar esos procesos que nos permitan entender que la cultura, digamos, es donde está tejiéndose toda la cultura política, toda la participación, todo el compromiso, toda la solidaridad se teje ahí, ¿no? Además de ser un espacio de libertad, ¿no? Entonces, digamos, son como cuestiones que hay que tomar en consideración. Y hablando de eso, toca un tema muy importante, y la cultura y la investigación, ¿cierto? Es algo que le ha golpeado el sexenio que está por terminar y que todos pensábamos cuando inició el 2018 que la parte cultural y la parte de la investigación y la parte educativa iba a tener mejor rostro que el que están dejando. Y otra de las críticas que se le hace, hablando ahí en concreto de este sexenio que termina, es acerca de la sociedad civil, ¿no? Esta parte de, ay, no, y que ha utilizado ciertas fuerzas para como discurso, ¿no? De, ay, no, es que nos olvidaron. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto está la posibilidad que toda esta reacomodo, reconfiguración, de repente ya las fuerzas políticas que hemos conocido durante muchos años y que están ahí nuevamente y no se quitan y no se van y quieren seguir perteneciendo, nada más cambian de colorcito, etcétera? ¿Qué tanto es posible que se reconfigure y haya una nueva fuerza política? Porque están apuntando hacia allá, porque ciertas fuerzas, hay que decirlo, de derecha, están viendo que están siendo arrebasadas precisamente por la sociedad que se está politizando, la sociedad crítica, que ya no es lo mismo porque ya no prendemos un televisor, ya tenemos otras alternativas de información y que propiamente ya estamos más informados y ya como que, pues, ya la píldora ya no la tomamos tan fácilmente. Sí, yo creo, en efecto, yo creo que sí va, estamos ante una reconfiguración y muy próxima, ¿no? Yo creo que se va a reconfigurar tanto la derecha como la izquierda, porque en efecto hay mucha gente y esto también hay que tomar con mucho cuidado esto de izquierda y derecha, sin embargo, todavía no tenemos otra manera de nombrarlo, ¿no? Digamos, hoy hablamos de progresismos para referirnos a esa izquierda, nos referimos a los conservadores para referirnos a la derecha, pero finalmente estamos hablando, digamos, de dos posturas que políticamente están confrontadas y que qué bueno que siempre van a estar confrontadas, porque significa que vamos a poder generar un espacio público donde tengamos la posibilidad de intervenir como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, qué bueno. Pero sí va a haber una reconfiguración de ambas partes, yo creo, estoy convencida, convencida, porque en efecto, aunque este gobierno, digamos, en 2018 convocó y hubo muchísima gente que apostó y que en este momento está desencantada, porque también hay que decirlo, pero esas personas no es que ahora, bueno, algunos sí se mudaron al otro lado, ¿eh? Yo siempre digo, en realidad no es que se hayan mudado, tal vez siempre fueron eso, pero ahora se están mostrando tal como son. Son más sinceros. Son más sinceros. Sí, o sea, desde antes yo creo que ya pertenecían en su corazoncito, ya la tiene de ese lado. Pero ahora, digamos, ya se mostraron, y eso también es una virtud, ¿sabes? O sea, que la gente se muestre realmente en sus intereses políticos, en sus ideologías, pero sí creo que va a haber una reconfiguración en las dos partes, en eso que llamamos izquierdas y en eso que llamamos derechas, y cada vez, bueno, pues también emerge esta idea del centro, que a mí siempre me ha parecido una cosa tan absurda, el centro, ¿no? Este, es el lugar que supuestamente es neutral y que realmente lo que ha mostrado es oportunismo de unos y de otros, ¿no? Según como vayan siendo las cosas, se van acercando al centro para estar más cerca de la ciudadanía. Pero, digamos, en términos de la configuración de fuerzas, yo sí considero que van a empezar a surgir de ambas partes diferentes partidos políticos, y esa es una oportunidad para la ciudadanía. Pero, por otro lado, yo debo de reconocer que yo no milito en ningún partido político, nunca he militado, ni pienso militar. Habemos personas que no nos interesan los partidos políticos en su como tal, pero sí me interesa participar políticamente, sí me interesa actuar políticamente, ¿no? Y en ese sentido estaría yo más cercana a esa cosa que le llaman la sociedad civil, pero no entendida la sociedad civil como esto, que realmente es un caparazón de los partidos de derechas, ¿no? En donde simplemente organizan a la gente… Una fachada. Una fachada y le ponen una marca y tal. No, estaría pensando en la sociedad civil en términos de esta forma de resistencia a las formas del poder, o sea, de confrontar a la idea del Estado cuando instrumenta mecanismos de poder fuertes, pues la sociedad civil como aquella que le pone un límite, ¿no? En ese sentido estaría pensando a la sociedad civil y que, de hecho, organizada en términos de nuestros propios intereses, pero esos intereses, cuando hablo de nuestros propios intereses, no me refiero a mi individualidad, sino a esos intereses colectivos que me permiten empujar algo que sí me parece muy importante, que es lograr la justicia social, ¿no? Disminuir la desigualdad. Lo ideal es eliminarla, pero entiendo que vivimos todavía tiempos difíciles para eso, pero me parece que lo que nos tendría que convocar tendrían que ser esas formas de solidaridad, esas formas en las que, en efecto, ayudar a la gente más desfavorecida tendría que ser nuestro punto de partida, ¿no? Independientemente del lugar en donde estés. Pienso que por ahí tendría que empezar el trabajo de esa cosa que le llaman sociedad civil, que no es sociedad civil. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Doctora, ¿utilizó algo también? Se me adelantó a la pregunta. ¿Qué tanto, digo, usted ya tocó esa manera de los conceptos, ¿no? Izquierda, derecha, que si progresismo, que si reaccionismo, que si es más reaccionista, conservador, liberal, ¿de verdad todavía se pueden utilizar o se… Vamos, la sociedad ha cambiado, ha mutado, se ha transformado, somos dinámicos. ¿Qué tanto de verdad todavía son… Vamos, esos conceptos todavía prevalecen o ya caducaron, o no están por caducar, ya tendríamos que tener como otra manera conceptual de analizar todo eso porque, insisto, o sea, se ha cambiado, la sociedad hemos cambiado, los tiempos cambiamos, la historia es dinámica, nosotros, socialmente hablando, somos dinámicos, pero todavía se insiste, o sea, se insiste a eso. Quizás lo que dijo, no hay otra manera, pero realmente, pues yo veo y pienso y percibo que se está ya diluyendo esa manera de conceptualizar, inclusive ya y ahora de repente resulta que los de izquierda no son tan de izquierda, y de repente los de derecha… todo el sexenio se quejaron que el populismo y resulta que son más populistas que los que se quejan, ¿no? Exacto. Hay que decirlo. Exacto. Entonces, ¿de qué me agarro? Yo como… Ay, entonces resulta que no es izquierda y no es derecha, que no es progresismo, que no es reaccionismo, y que todo el sexenio también me estuvieron diciendo que los fifís, que los conservadores… ¿Qué pasa con esos conceptos? ¿De verdad nos ayudan o de verdad más bien nos confunden? Bueno, pues evidentemente los conceptos son modelos, son tipos ideales, no corresponden exactamente a la realidad, ¿no? En ese sentido yo pensaría más que conceptos que hoy estamos ante categorías, son categorías que se llenan y se vacían dependiendo de desde dónde se habla. Entonces, en efecto, en el 18, bueno, desde el 2006 se acusaba a López Obrador de que era un populista, ¿no? En 2018 se nos dijo que, bueno, que nos íbamos a convertir en Venezuela, ¿no? Y en realidad, cuando hoy escuchamos las campañas políticas de los opositores, dicen que van a continuar haciendo lo que ya se hacía, en términos de los programas sociales y todo esto. Yo diría que la diferencia, o más que la diferencia, lo que prevalece en estos conceptos tiene que ver, insisto, con la justicia social. Es decir, cuando yo pienso en un gobierno o en un representante con el que yo me identifico, pues evidentemente tiene que ver con principios éticos y de justicia, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si eso se llama progresismo, izquierda, como le queramos llamar, pero yo sí creo que hay que siempre, si me ponen a elegir en términos de qué lado me voy, digamos… A inclinar. A inclinar, pues evidentemente por los desfavorecidos. Y no es un problema de… porque además yo no me dedico a la política, ¿no? Yo hago análisis político, pero yo no me dedico a la política. Entonces, en ese sentido, yo siempre me voy a poner de la gente que ha sido desfavorecida y que ha sido injusto. Y en esto estamos incluidas las mujeres, los pueblos originarios, muchos hombres, ¿no? Que no han tenido la posibilidad, las oportunidades en términos de la justicia social. Digamos, hay muchísimos agravios históricos, ¿no? Que tendríamos que atender. Entonces, en ese sentido, cuando un gobierno me ofrece resultados en función de eso, pues claro que tiene por lo menos de mi parte, digamos ya un poco de cercanía. No voy a decir que ese gobierno ya por lo tanto le aplaudo y feliz, ¿no? No, pero sí creo que quienes abanderan las causas de la gente y que además resuelven. O sea, pienso, por ejemplo, para mí es… me da muchísimo gusto que en este periodo cinco millones de personas hayan salido de la pobreza. Yo no le voy a ningún partido, pero sí digo, qué bueno que haya sucedido eso, ¿no? Porque eso no favorece solamente a la gente que ha estado en esa condición. También nos favorece a los que tenemos privilegios. Y hay que decirlo, somos unos privilegiados, aunque venimos también de condiciones muy complicadas, pero hemos tenido acceso a la educación, a la educación pública de calidad, ¿no? Ahorita que me presentabas, yo siempre he estudiado en escuela pública, o sea, desde quinto año de primaria hasta mi último grado. Bueno, el último ya no fue en escuela pública, pero fue con becas, si no, no hubiera… Pero fue el resultado de su trabajo. Fue el resultado de todo mi trabajo, pero, o sea, en efecto, las categorías tienen que entenderse como eso, como categorías analíticas, ¿no? Para pensar las izquierdas, las derechas, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado en que esas categorías no se conviertan en ideologías, ¿no? Que es un poco lo que hacen, pues, los partidos políticos. Los políticos. Los políticos. Perfecto, perfecto, doctora. O sea, se fue rapidísimo ese programa, prácticamente estamos entrando a la recta final, pero todavía hay que aprovechar unos minutos y en el sentido del tiempo y en el sentido de mañana. Pero antes de eso, quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas, a los que nos vayan a ser partícipes de su tiempo, de su vida, de su existencia, en el momento que ustedes sintonicen este espacio, este programa, desde luego agradecerles porque de eso se trata, abrir la puerta a esa actividad que es la expresión. Quiero agradecer desde luego a Benjamín en los controles, a mi compañero, desde luego a la maestra Ana Robledo por ser mi compañera en este activismo cultural y, por cierto, invitarlos porque su programa todos los miércoles en punto de las 16 de Hecho y Derecho, ella los espera en Orbe Network, pero regresando a este punto, doctora, agradezco su tiempo, agradezco, insisto, el tiempo es vida, vida y tiempo es experiencia y entonces que usted nos brinde experiencia, tiempo y vida es para atesorar. Pero también decirle, por favor, y pedirle que vuelva, que regrese, porque este es su tiempo y su espacio, precisamente de algo que debemos nosotros trabajar, es que estos espacios de reflexión, de crítica, de debate, sean continuos, que no sean solamente ciertos momentos, como tendencias o modas, no, eso se construye todos los días. Nosotros más como la parte soberana de nuestro México, que somos el pueblo, propiamente tenemos que estar discutiendo y cada vez subir el nivel de discusión y eso implica el nivel de que yo me comprometa por mi sociedad, que me comprometa por mi país, que me comprometa por mi familia, por mi comunidad, y recordar que no estamos solos, no somos esos modernos que solamente piensan en intereses individuales, que quiere decir que al contrario, nosotros pensamos en colectivo. Y antes de cederle la palabra y que usted despida el programa, somos orgullosamente guasemitas. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México siempre ha tenido un espacio fundamental tanto en las huellas del alba como en paisajes humanos, porque amamos la institución. ¿Y qué creen? Que usted es una de las que ha ocasionado ese sentido de identidad a nuestra universidad y eso quiero mencionarlo, honrarlo, porque este espacio es para la guaseme también. Y bueno, doctora, ¿qué tanto para que usted despida con una pregunta y rápidamente que usted nos diga si es un derecho ir a votar o hasta cierto punto es una responsabilidad? Sí, yo creo que es un maravilloso derecho que tenemos, pero sobre todo es una forma de construir lazos de solidaridad entre nosotros, fundamentalmente entre la ciudadanía y además entender que en efecto, que el que llegue tiene que estar sometido a escrutinio público de la ciudadanía. Ya tenemos herramientas, o sea, a los tres años el gobernante que no cumpla con su trabajo, nosotros podemos decirle adiós. Entonces, claro que hay que salir a votar y hay que continuar discutiendo y hablando y hablando y hablando hasta que seamos capaces de construir una democracia más incluyente. Nunca vamos a lograr el ideal, porque justamente si lográramos el ideal se moriría la democracia. Entonces, hay que seguir luchando por nuestros derechos, por los derechos de los otros, y hacerlo de manera ética y con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Y antes de, si nos comparte sus redes sociales o sobre todo, ¿dónde encontramos su artículo de todos los martes? Que por cierto no me pierdo, y muchos de nuestros compañeros, compañeras, guasemitas, seguimos, seguimos. ¿Dónde usted publica? Si nos quiere invitar, por favor, ¿dónde encontramos esos artículos? Pues me da un poco de pena decirlo, pero público en el Universal, Querétaro. Me da un poco de pena decirlo, porque se trata de un periódico que tradicionalmente, pues, tiene una postura de derecha, ¿no? Pero lo que me tiene muy contenta es que siempre he escrito en ese periódico, desde que empezó la pandemia, de hecho, estoy escribiendo en ese diario, y nunca he recibido una censura. Siempre pensé que en el momento en que yo fuera censurada, en ese momento me iba. Y hasta el video ya llevo más de cuatro años y no ha pasado nada de eso. Me pueden leer directamente si entran a la página de la Universal, aunque es en el Universal Querétaro, aparece, digamos, en el Universal Nacional también, ahí se puede leer mi columna. Todos los martes. Todos los martes, sí, todos los martes hago mi columna sobre análisis político, mis redes sociales, bueno, pues, estoy en Face, como Connie Delgado, estoy en X, también como Connie Delgado, ¿no? Este, en fin. Y bueno, también, de repente aparezco en TikTok. Perfecto, muy bien. Y sobre todo, rápidamente les digo, yo soy admirador del trabajo de la doctora, y antes de que fuera mi maestra, sí, yo seguía, seguía precisamente porque sigo todo lo que se escribe eso, bueno, no todo, parte de lo que se escribe de filosofía política, y cuando tuve, de verdad, la dicha de decir, ¿en serio me va a dar clase? Cuando me dijo el maestro Arturo, es que te va a dar clase la doctora Connie. Y dije, a ver, me suena, me suena, me suena, y que voy rápidamente a mis redes sociales, y resulta que sí. Sí, éramos amigos en Face, ¿no? Sí, y que he seguido su trabajo, y con mucho respeto, sobre todo, y con el reconocimiento. Las Huellas del Alba es su casa, y también Paisajes Humanos, ya la vamos a estar invitando, y muchas gracias por su tiempo, por su experiencia, y sobre todo, porque haya conversado con nosotros. Muchas gracias, amigas y amigos de Las Huellas del Alba, Recuerden que de un polvo y otro polvo, hacemos siempre polvanera, oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas y todos ustedes. Gracias. Las Huellas del Alba Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos. Las Huellas del Alba Recuerda, el amanecer trae una oportunidad 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 Gracias.